Urgente, urgente, Chicho Trujillo y Nathalie Carvajal, ¿qué mismo pasa? Amigos simplemente amigos y nada más, marinovias escondidas, amigos con derecho, unión de hecho, ¿viven juntos ya? El ex integrante de BLN al fin rompe su silencio y cuenta toda su verdad, además desenmascara a una rubia animadora que se atrevió a decir que Nathalie habría vendido su cuenta de Instagram porque andaba chira. Esa señora solo habla mentira tras mentiras, comenta el ex realismo. La pareja estuvo juntas en Salinas el feriado de carnaval y mire lo que nos cuenta, a coger palco. Y ahora les cuento algo, ¿han hecho el divo? No, no soy divo, sino que ya sabes, ya estoy alejado un poco del medio. Chicho, me da gusto, tú pasaste momentos difíciles, estuviste enfermo, te ves recuperado, además ya se te ves gordito, se te ves totalmente sano, ya la vida te dio una oportunidad nueva, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Atravesé por un problema de salud ya hace dos años, pero todo sigue siendo un proceso y yo creo que me siento bien como estoy ahora. Sí recibo muchas críticas, sí recibo que dicen, ay, estás gordo, sí, pero nadie sabe lo que sucedió al trasfondo. Y pues, bueno, estoy feliz, eso es lo importante. No, se te ve bien, se te ve sano, que es lo principal, ¿no? Pero más que eso, te vemos muy feliz acompañando a Telecarvajal. Yo los conozco a ustedes como amigos de toda la vida. Y algo que sí puedo dar, pues, que son excelentes, panas, amigos, te quieren de todo para todos. Totalmente, totalmente. Y no solo ahora, porque hay muchos comentarios que sí, que no, que suben fotos para esto. Pero no, toda la vida nos hemos llevado bien, nos llevamos bien, nos queremos y siempre voy a estar para ella. Y no solo es que ahora subo fotos, toda la vida lo he hecho. Ya, pero no es que haya una relación sentimental, es una relación afectiva, fraterna, que dura y perdura. Así es, así es, que va a ser para siempre. Lo que pasa es que muchos vivimos firmando un papel y la gente empezó a crear historias y todo lo demás. Sí. Bueno, que piensen lo que quieran pensar. Bueno, también escuchamos a una rubia animadora que así, con toda la certeza del mundo, bueno, no es la primera vez que lo hace, ¿no? Dijo que Natalia le había vendido su cuenta y que está tomando fotos contigo para ella sacar provecho. No, no, nunca la vendió, ella la perdió. Recuerdo cuando Instagram le bajó la cuenta y ella me dijo, Chicho, hemos tratado de hacer hasta lo posible para recuperarla, pero no, ella no la vendió. Yo aseguro que ella no la vendió. Y yo realmente, me da pena porque es un medio de trabajo y yo lo que hago es ayudarla a que ella suba fotos y no solo yo, muchas personas la están ayudando. Bueno, definitivamente Natalia es muy querida, así que pronto va a recuperar toda esa gente. Pero no, no, no la vendió, no la vendió. Ya, pero ustedes están viviendo juntos o todavía no? Sí, no, no estamos viviendo juntos. Pero más adelante sí. No, pero, ya mira, yo sé que ustedes hay una relación fraterna, pero a fin de cuentas tú eres hombre y ella es mujer. Viene el, dice, el hombre es fuego, la mujer es leña, viene el diablo a las soples. Bueno, todo es posible. Todo es posible. Pero me da un gusto verte. Aquí apoyando, Natalia. Apoyando, aquí estamos, ve. Ya dijo, ve tu gol, dice que me lo va a dedicar. Ok, ok. El primer gol te lo dedica. Estoy esperando, estoy esperando para grabar. Un saludo para la contra. La contra, lo máximo. Me gusta tu página, yaño. Ya, gracias. Yaño, yo no es que me escondo, pero ya sabes cómo es la web. Ay, con la contra, la contra pura. Y, con la contra. Y, con la contra, la contra. Lo vale ya que me esc configure.